Al presentar el programa de impulso al sector financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que se requiere de inversión extranjera para que México crezca y así evitar inflación. México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo y para crecer se requiere de inversión y no es suficiente la inversión pública y tampoco la inversión privada nacional. Se requiere también de la inversión extranjera. De esta manera crecer para sacar al país adelante. Si hay crecimiento económico, hay empleo y vamos a tener recursos también para impulsar el desarrollo, para impulsar la inversión privada con capital semilla, con los recursos que invierta para el sector público, lo que es inversión pública. Vamos a tener recursos para impulsar la construcción del Tren Maya, vamos a invertir bastante en en petróleo, en la generación de energía eléctrica. Vamos de esta forma a lograr que haya crecimiento, que haya empleo, desde luego cuidando siempre que el crecimiento no nos signifique inflación. En lo que corresponde al control de la inflación, nosotros vamos a actuar de manera muy prudente, muy responsable. O sea, que haya crecimiento sin inflación. El mandatario detalló que el compromiso de su administración es mantener finanzas equilibradas y así evitar el déficit. Vamos a mantener el compromiso de llevar a cabo una administración equilibrada, vamos a mantener siempre equilibrios económicos, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingresos. No vamos a seguir endeudando al país, vamos a buscar que no haya déficit en el manejo de las finanzas públicas. Necesitamos que el presupuesto le llegue a los ciudadanos, que cada vez liberemos más fondos para el desarrollo. Por eso, la austeridad, el que no haya sueldos tan exagerados, que no haya lujos en el gobierno. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.